¡Vamos! Quiero presentar al compañero, aquel que va a encabezar la lista de la Junta Parroquial de la Asunción, a nuestro amigo Carlos Rey Iván de la Asunción. ¿Quién será el primer miembro de la Junta Parroquial de la Asunción? Y ahora tenemos al compañero Víctor Barreto. Y ahora va a presentar al primer concejal, ¿quién no le conoce al doctor Rodríguez Gordela? Tenemos como segunda concejal a la compañera Andrea Pesantes. Como tercer concejal tenemos al compañero Javier Panamá. Como candidatos a concejales rurales tenemos al compañero, a la compañera María Judí Rey Iván. Y al compañero David Solano. Este es el equipo que va a legislar, a crear, a modificar o suprimir leyes que estén mal. Este es el equipo que va a fiscalizar cada centavito de ustedes, cada dinero de cada proyecto pasará por la fiscalización de ellos. Es una grave tarea de fiscalizar, hay que hacerlo y lo podemos hacer. Tendremos toda la posibilidad de servir de la mejor manera. Queremos que nuestros campos, donde trabajan más del 50% de nuestros agricultores y ganaderos, queremos que hayan reservorios. También tenemos, y ese es el más grande pedido de María Caridad, aspiramos a tener los suficientes tractores agrícolas para arar nuestros campos. En el aspecto vial, Girón tiene 470 kilómetros de vías, pero solo 50 kilómetros se pueden andar en el invierno. 420 kilómetros son de tierra y no nos sirven en el invierno. Uno de los grandes dolores que tiene Girón es esta vía de Girón a Ramada, María Caridad. Ayúdenos abriendo esa vía, que es una vía para nosotros, para Girón. Ayúdenos María Caridad, la vía Girón-San Gerardo-La Asunción-Lenta. Todos tenemos un sueño, hacer que nuestros pueblos, todavía decimos que no es un pueblo, tenemos que hacer lo que Girón sea una ciudad. Tenemos que regenerar todas esas veredas, tenemos que regenerar todas estas calles, si es posible. Tenemos que regenerar también el mercado. Vamos a comer ahorita unas 5 meses, no damos, necesitamos de un parqueadero grande, espacioso. Vamos también a hacer los estudios para construir un gran parqueadero subterráneo. Y en la parte alta tener este mismo espacio deportivo, para que allí podamos disfrutar de este espacio social y deportivo. Y hay un proyecto allí en el ministerio, tenemos que gestionar para que nuestra juventud y niñez tenga un espacio de salud, de deporte y aprender a ser los grandes deportistas. Y no puede ser posible que cuando hay esas grandes fiestas los baños estén cerrados. Aquí dicen que en Girón hay como orinar solo hasta las 5 de la calle porque después ya no hay baños. También en cuanto a nuestra casa integral para el adulto mayor, para la escuela especial, tenemos que hacer también una guardería especial para nuestros niños. Conformaremos, conformaremos las veedurías ciudadanas que la constitución del Ecuador garantizará a un equipo de hombres y mujeres honrados, trabajadores, inteligentes, profesionales, campesinos. Ese equipo veedor, quienes sabiamente irán dando seguimiento, si se da, no se da contaminación. Pero serán ustedes los que digan, sí, serán ustedes los que digan la y cómo, serán ustedes quienes digan, con responsabilidad lo haremos, serán ustedes quienes digan la última palabra. Finalmente, queridos amigos, y acá está planteado, es toda una ciudadela para nuestra gente que le hace falta la vivienda. ¡Todo eso hará!